¿Qué pasa con los vehículos de emergencia? ¿Hay gente que les externa? Sí, sí, pues mucha gente está conforme, mucha gente está inconforme, pero la verdad casi la mayoría está conforme porque no está contenta con los alzos de los combustibles. Sobre todo eso a ustedes les pega mucho como transportista. Sí, como transportista sí, porque pues prácticamente subió el 20% casi de combustibles y casetas por lo mismo, entonces pues ya no, la gente no quiere pagar el flete. Es que vamos a decir, era un flete, vamos a ir de 15 mil pesos para 20, 18 mil pesos y no quieren darlo, entonces no nos queda otra, no tenemos otra alternativa. ¿Qué es lo que esperan ahorita con estas medidas? Ahorita pues queremos solución, supuestamente ya vienen a ver si de veras. ¿Esperan que llegue qué, personal de la...? De gente de Puebla que venga, supuestamente ya viene. Pues ahorita casi la mayoría de los transportistas están haciendo paro y no nomás los transportistas, mucha gente que está, pues que le afecta el alza del combustible. No, no hay tiempo, como podemos estar toda la noche, todo el día, o sea, aquí no, si aquí no, no, tenemos que no más a la tarde o a medianoche, no, aquí pues le vamos a continuar. Pues lo que queremos es que bajen el combustible y pues ver, o sea, que venga gente que cumpla, que hable, lo que hable que lo cumpla, sí, con hechos, con un documento comentado, porque de palabra ya no queremos nada. ¡Gracias! Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Julián Hidalgo, para servirle, integrante de aquí y este, estamos como pueblo, como ciudadanía, pues inconforme con el aumento, el incremento de los combustibles, porque pues a raíz de eso es todo lo que nos va a perjudicar ahorita en lo demás que se va adquiriendo. Y pues esto es, a nivel nacional, estamos dándonos cuenta de que pues la mayoría de la ciudadanía está inconforme y pues aquí estamos manifestándonos, aquí estamos. ¿Sobre todo pedirle a las autoridades y hagan algo? Pues sobre todo pedirles, pedirles que más que nada midan las consecuencias que vienen en cuestión de las alzas de los precios, en cuestión de canastas básicas y todo, porque depende de ahí de lo que son los combustibles, alzando los combustibles, pues de ahí se viene toda la carestía para el pueblo mexicano. Pedro Luis Hernández Cabrera, sí, pero aquí estamos juntos varias organizaciones, está CTM, está FROCROC, y más que nada somos gente del pueblo, hay gente que no está ni una organización y está apoyando y cooperando, y es a nivel nacional. Hay paro no nada más aquí, hay en Ollameles, hay en la entrada a pista, hay en Teziutlán, en todos lados hay paros y tenemos que apoyar a todos los demás estados, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Con todo eso, que también esta zona se sume, ándele, vemos qué resultados va a haber ahorita a nivel nacional, no esperamos resultados aquí a nivel municipio, pero sí a nivel nacional. Federico Camacho Azor, no es gobernante, así es. Que nos comente, bueno, también ustedes se suman a este paro. Pues estamos sumándonos ya que tomamos en cuenta claramente que las alzas, pues perjudican a toda la ciudadanía en general, no nada más a una organización o a otra. Aquí tenemos con nosotros también gente de antorcha campesina, que está también sumada, que a lo mejor nos quiere destapar, pero que sí, en realidad, pues también es gente de apoyo, gente que puede. Lo que nosotros estamos programando ahorita o viendo con la gente, la persona que nos acompañan, es que tal vez, y decimos un tal vez casi seguro, que si no somos tomados en cuenta por medio de esas manifestaciones que tenemos también en Ollameles, en la entrada de la pista, en la pista y en la federal, en diferentes puntos, y pues estamos comunicados uno con otro. Todas las personas que están en Cuyoaco, en Libres, en Ollameles, en Atempa, en Teteles y acá, si no nos hacen caso por medio de esta pequeña manifestación pacífica que estamos haciendo, pensamos subir al Senado y a la Cámara de Diputados, con toda la gente en general que ya se está uniendo a esta causa. Irían con camiones todas las cosas. Sí, sí, necesitamos subir, hasta las personas van a subir animales y vamos a llevar de todo, o sea, ya es una cosa ya fuerte, para que se vea claro, ya no van a ser amenazas. Ahorita vamos a manifestarnos para ver qué pasa. Y si vemos que no, pues vamos a empezar. Los camioneros van a colaborar con los campesinos para subir animales, tractores y todo por ahí arriba. Más o menos, ¿cuántos transportistas serán aquí en la zona? En la zona aquí ahorita los que estamos presentes, no todos con carros porque estorbarían demasiado, pero más o menos unos 4.500 los que estamos en el mismo punto de vista. Más o menos, ¿cuántos transportistas serán aquí en la zona? Más o menos, ¿cuántos transportistas serán aquí en la zona? Más o menos, ¿cuántos transportistas serán aquí en la zona?